hola cocineros como me les va este negrito que ustedes están viendo ahí es un arroz con coco hacía mucho rato quería yo aprender a preparar este arroz este arroz lo tome de la receta de mi amiga la cacerola de silvana y la cocina de dani entonces mire los dos vídeos e hice mi propio mi propia receta entonces medio paquetico de uvas el agua del coco que aprendimos nosotros a pelar en un vídeo anterior dos pocillos de arroz o yo el coco del coco que pelamos de la receta que les comento el colador o un trapito para colar el coco cuando lo estemos licuando la taza de coca cola el sal al gusto y él no podía faltar el aceite de coco porque a mí me gusta trabajar con aceite de coco y una cucharada de azúcar y listo cocineros esos son nuestros ingredientes vamos a tomar el coco y lo vamos a aplicar en pedacitos en cuadritos después de tener el coco ya picado lo vamos a agregar a la licuadora y lo vamos a triturar totalmente totalmente le vamos a agregar pues a agua tratemos que no quede tan rebosada la licuadora para que no se nos riegue pero debe quedar totalmente triturado esta es la tela que yo les comento esa tela es un me parece que se llama tela tul entonces es una bolsita y en la bolsita yo agrego lo que acabé de licuar y a esa esa es más finita que cualquiera de los coladores que nosotros tenemos en casa me gusta más este este utilizo yo cuando quiero hacer leche de almendras con las almendras naturales y es perfecto perfecto lo mismo para hacer el la leche de coco así tal cual como la están viendo ustedes es bonita me encanta porque yo la puedo torcer la puedo apretar y lo que pasa es que le puedo sacar todo todo el caldo del coco y ya cuando tengo la primera voy a hacer esta operación lo va a hacer dos veces esta primera vez saco una taza de de leche de coco y ahora voy a proceder a hacer la segunda entonces cada una tiene una misión entonces esta lo que voy a hacer es que le voy a agregar más agua la voy a volver a licuar nuevamente vuelvo y hago la misma operación con el con el costalito con la bolsita de tul y vuelvo y saco otra cantidad de leche de coco y ahora lo que haremos es que tomamos la taza la primera taza de leche de coco que sacamos y la colocamos al fuego a fuego alto para que para que se evapore y nos quede como un caramelo que van a ver ahí que las imágenes hablan por sí solas agregamos la taza de coco agregamos la taza de coca cola o el pocillo de coca cola agregamos la cucharada de aceite de coco y a medida que vamos dejando más la olla en el fogón se va secando yo les recomiendo por experiencia propia tratar de no licuar tan con tanta agua el coco porque se me demoró muchísimo en secar y llegar a ese resultado entonces el agua de coco que quede más bien compacta que quede más bien como espesa para que no se demore tanto secándose y ahí observan que ya se está secando y está cogiendo la consistencia caramelo que necesitamos para continuar con la preparación y ahí ya definitivamente tomó la consistencia caramelo y ahora lo que vamos a hacer es agregar los siguientes ingredientes los demás que hacen falta agregamos las dos tazas de arroz revolvemos ahora agregamos la taza de coca cola que hacía falta ya habíamos agregado una y para estas dos tazas de arroz vamos a agregar solamente tres tazas de agua de coco generalmente es es el doble de agua por tazas de arroz que agregamos pero a mí me encanta el arroz que me quede sueltico entonces solamente le voy a agregar tres tazas de agua de coco y dejamos ya que el arroz se nos seque y que tome en esa consistencia que están viendo en la tazas de arroz que nos seque, muy bien, muy bien. ustedes ahí en pantalla que solamente ya es falte poquito para tapar la olla yo le agrego las uvas pasas así tal cual porque me gusta que la uva pasa se cocine se le quite lo arrugado y quede esponjada así a sólo vapor ya al final van a ver que yo revuelvo las uvas pasas pues con el arroz pero me gusta así para que se me quede les quite las arrugas las uvas pasas hay un dicho que dice más arrugado que una uva pasa entonces ahí por eso entendí yo el chiste bueno ya lo tapamos y lo dejamos ya cocinar a fuego bajito 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 por más o menos unos 20 minutos 25 minutos las cocineras expertas en hacer arroz van a poder tantear cuando está ya el arrocito y ahí ya terminó el arrocito ese día yo preparé arroz pescado y patacones y esa fue el terminado de mi plato ese día cocineros ya está la receta del pescado relleno para que la puedan ver ya está lista en el canal un saludo cocinero muchas gracias por acompañarme en esta preparación chao chao